El corazón El corazón El corazón Arriba, arriba, arriba Hay maravilloso de las cuerdas Para los viejos ¡Rijado, Rijado! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Este es el corazón El primo de la chica Es el que baila Que la leva Mariano por la sangre Se me da sesenta No me cuento La mirada Se parece que me rojo Y no La quiero ¡Suscríbete al canal!